La mañana este domingo en el recinto Faita de la parroquia San Carlos del Cantón Quevedo, provincia de Los Ríos, fueron encontrados los cuerpos de un hombre y de un menor de edad, quienes habían sido asesinados. Les rociaron gasolina y posterior les prendieron fuego. Se pudo visualizar a dos cuerpos sin vida, presuntamente de sexo masculino, incinerados. Los dos cuerpos se encontraban juntos a un costado de la vía, sobre la vegetación. La alerta a los cadáveres calcinados fue dada a la policía por parte de campesinos del sector, quienes se asustaron al ver los cuerpos aún envueltos en llamas. A los dos cadáveres, por las condiciones en las cuales se encontraron, no pudo tomárseles las necrodactilias, es decir, sus impresiones dactilares. Bomberos y elementos de la Policía Nacional llegaron al sitio, lograron apagar las llamas que consumían a las víctimas. Los cuerpos presentaban signos de tortura. El adulto había sido decapitado, mientras que al menor, no mayor de 15 años, estaba parcialmente quemado. Se hizo una búsqueda de indicios. No se encontraron indicios balísticos, ni tampoco documentos de identificación que permitan establecer la identidad de las personas fallecidas. Lo que sí se localizó es una hoja de papel con textos manuscritos, posiblemente escritos por los victimarios. Cerca de los cuerpos se halló una nota donde se leía que el atentado se lo atribuían los águilas y fatales de los choneros. En el papel se detalla que así terminarían los colaboradores de la banda Los Lobos. Paul Tutibe en 24 horas.